La Unión África-Ceutí quiere resarcirse en Martorell de su inesperada y abultada derrota contra Sala 10 Zaragoza en el Guillermo Molina. Un paso atrás del conjunto unionista que le saca de los puestos de playoff de ascenso y le iguala 25 puntos con los dos equipos de Zaragoza, lo que crea una gran igualdad entre los aspirantes a posiciones de privilegio. Bueno, estamos viendo que los de arriba sí que están marcando esa regularidad, los tres o cuatro de arriba están marcando esa regularidad y después estamos los otros tres o cuatro que nos estamos pegando para conseguir ese pasito. Nosotros si hubiéramos ganado nos hubiéramos puesto con 28 puntos, pero la situación es esta y sí que vamos a estar ahí esos tres o cuatro equipos y yo pienso que algunos de los de arriba también vamos a acercarnos a ellos para meterlos en la pelea. Sala 5 Martorell no gana en su pista desde la quinta jornada a mediados de octubre. Desde entonces lo ha perdido todo como local salvo el último partido, que logró empatar. Un equipo que pese a su mala trayectoria elude momentáneamente los puestos de descenso. Todos sabemos que cuando llevas muchos partidos sin ganar en casa lo que quieres es ganar, especialmente en casa. Es un equipo fuerte en casa, es un equipo que tiene tres o cuatro jugadores individuales excepcionales, de los mejores de la categoría y es un equipo que en su casa, a pesar de los datos que das, que son ciertos, que es información, pero es un equipo que en su casa es fuerte, es muy fuerte y es muy difícil contrarrestarlos. Entonces va a ser un partido duro, va a ser un partido yo pienso que igualado hasta los últimos instantes. Tomás de Dios destaca los puntos fuertes de Martorell, el segundo equipo que más goles encaja. Es una defensa individual, pero es una defensa muy presionante, siempre con intención de robo y después, como te decía, juegan con esas dos o tres individualidades abiertos bien en amplitud para hacer la cancha grande y después con dos pivots dominantes grandes y fuertes. Entonces, sus ventajas son ahí, en esos aspectos ofensivos y, como te decía, la intención de robo que tienen en la defensa presionante. La expedición del Zutí se desplaza en avión a Barcelona con el siguiente plan de viaje. Salimos por la mañana, salimos a las ocho y media de la mañana y jugamos a las siete de la tarde, el mismo sábado. Lo ideal es ir a descansar allí, pero nuestros problemas de desplazamiento nos tenemos que ir adaptando a esa situación. Aunque Pau sufrió un pinchazo durante la semana, Tomás de Dios dispone en principio del planteral completo. Gracias.